Volvemos a regresar, vamos a ir y todo Hay que la noche en la casa, para poder cantotear Una noche no es suficiente ¿Por qué te vas a ir de la vida? ¿Por qué te vas a ir de la vida? Hay que vivir la pena, hay que buscar los momentos bellos Bando Minera, Bando Minera Bando Minera, dibuja lo que quiere y no supiera Bando Minera Sentimos como mal, comunicación, confusión Dime qué está pasando Parece que Miguel de no se quiere gozar Parece que Miguel de no quiere bailar Cándome, cándome Yo siempre estoy Arriba, cambia la cara y sentirte bien Arriba, no te des a mí I want to believe that this land is that we share Si me faltas tú, ponme ya de mí Número Uahe, macumbapá Es amor, te voy a bailar Cándome Soy amará, que yo jamás Sacude, 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 sacude Sacude las caderas Thank you, buenas noches